Y aquí es lo interesante de la universidad. Es la primera vez para muchos niños cuando salen de casa y luego tienen un compañero de cuarto. Ahora me reencontré porque muchas cosas me pasan por la noche. Y yo estaba, mmm, ¿cómo va a ser esto? Me gustaría darle la bienvenida a la doctora Mary Ellen. ¿Cómo estás? Hola, me alegro de estar aquí. Muchísimas gracias. Desearía que hubiéramos podido grabar el evento de tu llegada porque fue muy especial. Muchas gracias. Empezó conmigo diciendo, hey Dios, acabo de terminar de trabajar. Soy un desastre. Pero te agradezco que vengas al programa y hagas el esfuerzo de venir y compartir tu viaje, tu mensaje y tu historia con la audiencia. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo era? Fue interesante. Para mí, la experiencia cercana a la muerte fue como el helado y la cereza y la banderita, ¿sabes? El paraguas encima de la tarta, porque he tenido una vida bastante inusual para empezar. Ok. Lo que fue realmente bonito del accidente de coche, que no se oye todos los días, lo realmente divertido de romperme el cuello y morir fue la libertad que tuve cuando volví a entrar y fue como liberarme de mí misma, liberarme de crecer en el sur, en el cinturón bíblico, y como ya no te importa lo que piensen los demás, te das cuenta de que estás aquí viviendo tu propia experiencia increíble y que todos los demás están haciendo lo mismo. Y las opiniones o puntos de vista de otras personas o lo que haces o lo que puedes hacer en lo que crees o lo que es realidad en tu mundo es simplemente tu opinión. Y es, ya sabes, te están viendo a través de su lente y eso es todo lo que tiene, es su lente. Y rápidamente aprendes, cielo, ¿sabes cómo miras hacia atrás? ¿Cuánto de tu vida juzgaste basado en la visión de una persona a través de una sola lente? Es algo que ahora nuestros hijos están viendo la vida a través de un billón de lentes debido a las redes sociales. Y es como si el péndulo hubiera oscilado demasiado. Y por lo que está teniendo un efecto muy interesante en las personas y cómo se sienten acerca de sí mismos. Pero para mí, ya sabes, en 1991 fue una experiencia tan liberadora. Así que no es que no era salvaje y loca y divertida antes de eso. Pero acababa de salir de, ya sabes, en mis primeros días lo que podía hacer era genial y lo disfrutaba. Y era algo que de niño celebraba. Era raro porque mis padres no me permitían hablar de ello. Así de que hablamos específicamente. Así que empezó al nacer. Mi padre tuvo una visita durante el embarazo de mi madre porque a mis padres les habían dicho que mi madre había tenido el sarampión alemán en el primer trimestre y básicamente le dijeron escuchen amigos, háganse la idea de que si el bebé sobrevive no todo va a ir bien. Y tenéis que aceptarlo. Así que papá, que es un ministro bautista del sur, tiene esta visita y lo que es realmente interesante acerca de esto es que no fue una visita desde los ángeles. Tuvo que ser una visita de seres celestiales porque no podía describir con palabras dentro de su caja, dentro de su paradigma quién vino a verlo. Así que siempre se refirió a ellos como seres celestiales, ¿sabes? Creo que probablemente son sus guías para ser honesta, pero sí. Así que cuando vinieron y eran como vas a tener una hija y recuerda, esto es en 1969, ¿sabes? Vas a tener una hija y no había ultrasonido en ese momento. Así que no sabían que yo era una niña y estaban como, ya sabes, ella va a tener algunas habilidades inusuales y vas a tener que ayudarla a fomentar eso. Así que imagine, usted es un ministro, usted lo puede hacer. En 1969, donde las cosas de las que hablamos ahora no eran de conocimiento común como lo son ahora y ahora hay cosas como la reencarnación y el karma y la meditación y esas cosas. Hablamos de esto ahora. Sí, en el 69. En el 69 estaba la película del Rey del Sur. Exactamente, exactamente, lo dijimos al mismo tiempo. Sí. Lo puedes imaginar, por Dios. Sí, así que hay una música espeluznante de fondo y los predicadores, vale, vale. Pero lo que fue realmente interesante para mis padres es que ese primer par de años de mi vida era en una especie de observar y esperar. Imagina que le han dicho que, ¿sabes? Son como, va a empezar a levitar y volar alrededor de la habitación. ¿Qué va a pasar aquí? Y lo que sucedió fue que mi mejor amigo de la infancia fue el padre de mi madre, el doctor Galanclar. Él era un cirujano de Kentucky, un tipo increíble. Y él era todo para mí. Y, oh, cada noche me llevaba a la cama con historias que me inculcaba. Es una gran parte de mi vida. Y así se lo decía a mis padres. Así es como los llamamos, Jods. Ese era su apodo. Esto es lo que dijo Jods. Esto es, ya sabes. Y ellos asentían y sonreían a lo que fuera. Y así finalmente conseguí lo que siempre llamo la charla de la mesa de la cocina. Porque lo recuerdo con mi cerebro de cuatro años. Lo recuerdo porque fue en la mesa de la cocina y eso era, si te llamaba mi padre para sentarte en la mesa de la cocina, mi padre no solo era un ministro, era una estrella del fútbol americano. Él era un gran físico-culturista, medía unos 80 metros, tenía una gran voz sureña y estrendosa. Y sabes, si papá te llama en la mesa, algo pasa. Así que me llamó a la cocina y me sentó, dijo, Jova, ¿sabes la diferencia entre la vida y la muerte? Tengo como cuatro años y me voy. Y me voy. Y resulta que en esa conversación me entero de que mi querido abuelo lleva muerto desde que yo tengo un año. Así que mis padres están como, ¿sabes lo que eso significa? Y yo digo, ya sabes, la mejor manera en que puedo explicar esto a la gente que está viendo esto ahora mismo, ahí estás, en mi pequeña ventana cuadrada en la esquina superior derecha de mi teléfono y yo estoy aquí y estamos hablando, teniendo una conversación en tiempo real. No hay nada en mí, en mi psyche, en mi realidad que diga que no eres real. Estoy invirtiendo en el hecho de que usted está sentado en Houston y que estoy hablando con una persona real. Pero todo lo que tengo es este pequeño tipo en 2D hablando en una esquina. Pero mi realidad en lo que sé y creo y darme cuenta que eres real podría ser un producto completo de mi imaginación y solo estoy presentando mi propia podcast. Pero fue muy así con Judge y para la gente es como, ¿cómo no saber? De la misma manera que sé cuando hablo con mi mamá en Virginia y ella está en el otro extremo del FaceTime y sé que ella está realmente allí. Sé cómo es la cocina, sé cómo huele, sé que ese abrigo de casa que lleva puesto, sé, puedo ver sus pendientes, puedo verlo, sé que es una persona real y así fue muy similar. Solo que nunca he conocido a Judge en la memoria consciente. Ya sabes, me sostuvo como un bebé y creo que yo tenía 11 meses cuando murió. Así que teníamos este vínculo y entonces él aparecía y teníamos conversaciones en tiempo real como las que tenemos tú y yo que ahora se llevan a mi edad adulta. No pasa una noche en la que no firmemos, ¿sabes? Así que es una relación realmente genial la que tenemos y él es muy actual sobre lo que está pasando y hablamos de la misma manera que tú y yo estamos hablando y entonces la gente que tenga una línea directa con cualquier plano de existencia en el que él esté. Pero... Pero específicamente con él. No, en ese entonces lo era. Ahora, es específico para cualquiera, pero él fue mi primera experiencia porque realmente me introdujo a eso. Así que ya sabes, creces así y yo soñaba cosas y se hacían realidad así que yo era esa niña. Yo también estaba muy conectado a una edad temprana con la muerte. La muerte no me asustaba, las películas de terror no me asustaban, simplemente no tenía ningún problema con la muerte. Me gustaba pasar... Esta es la parte rara. Realmente me gustaba pasar tiempo en hogares de ancianos y así lo haría. Dejaría de jugar con mis amigos con el fin de ir a pasar el rato con los ancianos de los hogares de ancianos. Mi madre suele ir en coche y me dejaba y luego iba a visitar a toda la gente y luego me recogía. ¿Sabes cómo es esto? Ahí es donde yo quería estar. Me encantaba tenerlos, me encantaba la sabiduría, pero también me encantaba lo que podía ver a su alrededor. Bueno, ya sabes, la gente tiene la idea de que como alguien está en transición o se está muriendo, es como si el interruptor se apagara y entonces la energía y la fuerza vital disminuye. Es todo lo contrario. Así que aparece este gigantesco espectáculo de fuegos artificiales y me encantó, era hermoso y me encantó estar allí y ser parte de ese momento de transición para la gente porque era solo... Era como ver la niebla levantarse de sus ojos y me encantó esa parte. ¿Cuántos años tenías entonces? ¿Sabes? Ocho, nueve, diez, hasta que salí de la escuela secundaria. Sí. Digo, tengo hijas pequeñas, no puedo imaginarlas viendo cosas así e incluso comprendiendo cosas así a esa edad. Supongo, quiero decir, obviamente eras una alma mayor, como suelen decir, así que fuiste capaz de comprender muchas de estas cosas inherentemente. Eso fue por sus explicaciones, como él obviamente sabía que esta iba a ser mi vida, lo sabía de antes, así que fue algo como que dio un paso atrás y se invirtió el tiempo para traer y pensar en cómo iba esto. Así que, ¿sabes? Como papá, papá en los registros, él era un ministro, así que hubo los funerales y, ¿sabes? Él no le hablaba a alguien antes de morir para saber lo que quería en el discurso fúnebre, así que me gustaba ayudarle a escribir ese discurso hablando con el recién muerto, ¿sabes? Así que déjame preguntarte, fuiste criada en un ambiente bautista en el sur y tu padre era un bautista del sur a finales de los 60, principios de los 70 y en el 69 cuando este ser celestial entró. ¿Cómo lidió con eso? Porque eso no estaba dentro de su ámbito, de su caja de conocimientos de tu padre. Quiero decir, estoy... que el bautista del sur generalmente no tiene este tipo de eventos. Entonces, ¿cómo lidió con eso tu padre? Hablan todo el tiempo de gente que lo hizo hace dos mil años. Así es. Pero eso no ocurre ahora. Solo te pasa a ti ahora. Eso es todo. Así, ¿cómo lidió tu padre con eso? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo trataron contigo? Porque tu madre quería... Mi madre estaba encantada porque recuerda, Jot era su padre. Oh, ok, vale. Así que solo ella lo asimiló rápidamente. Rápidamente. Mi padre, a su manera, era sobreprotector. Era muy sobreprotector conmigo porque creo que temía que si alguien se enteraba que me habría explotado o que alguien vendría y trataría de obligarme a hacer X, Y o Z o lo que fuera. Y eso era lo que mis hermanos ni siquiera sabían. ¡Wow! Mis hermanos se enteraron cuando salió mi primer libro. Soy como un metoroso patológico. Lo que... Pero mi madre fue capaz de sentarse y decir, sí, eso es todo cierto, todo sucedió. ¡Wow! Sí. ¿Cómo lo hiciste yendo a través de la vida en la escuela secundaria? Porque es muy fuerte la secundaria y, sabes, con la vida normal, pero ser capaz de ver las cosas que eras capaz de ver alrededor de la gente y sentir energías y frecuencias y eso, ¿cómo lidiaste psicológicamente con todo esto? Bueno, aquí es donde volvemos a responder a tu pregunta inicial. Así que, ya sabes, para mí, esto es increíble, pero entonces lo que pasó es quieres empezar a encajar con tus amigos y te estás convirtiendo en alguien consciente y eres... ¿Quieres ser una animadora? ¿Quieres ser un jugador de fútbol? Es como que estás pasando por esto y por lo que definitivamente no tenía ningún problema en hablar de ello. Cuando llegué a la universidad, por supuesto, sabes que quieres encajar y aquí es lo interesante de la universidad. Es la primera vez para muchos niños cuando salen de casa y luego tienen un compañero de cuarto. Ahora me reencontré porque muchas cosas me pasan por la noche y yo estaba... ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a funcionar? Esto va a funcionar muy rápido. He tenido grados de insomnio. Tengo 53 años ahora. Me pasa desde que tenía 18 y lo que hacía era la siesta del gato con mi compañera de cuarto. Estaba en clase o hacía lo que sea y luego me ocupo la mayor parte de la noche y hasta el día de hoy no me voy a la cama antes de las 2, ya sabes, para estar despierto un par de veces. Era solo un hábito que comenzó temprano y así... Mi compañera de cuarto, ella comienza... No sé, no había pasado mucho tiempo cuando empezó a darse cuenta. ¿Sabes que hablas dormida? Y yo, sí, sí, sé que lo hago. Y ella fue a la primera persona que se lo tuve que contar. Ok, ¿fuera de tu mamá o tu papá? Fuera de mi mamá y papá. Mamá y papá, ya sabes lo que me dijeron y les dije a la vez, pero nunca llegué a preguntarles, ¿puedo contárselo a alguien? Y así me sentí porque yo estaba viviendo con esta persona porque yo no sabía lo que iba a pasar. Veo a gente muerta, ¿sabes? Como... Entonces, ¿sabes? Es el sexto sentido. Tengo que decirle, esto es lo que está pasando. Y ella estaba como, eso es impresionante. Y eso fue todo. Y así obtuve este tipo de respuesta positiva a lo que estaba haciendo. Pero aún así, yo no quería ser el raro en esa etapa. Y no era porque realmente me importara lo que la gente pensara, que era más de su incapacidad para entender lo que realmente era capaz de hacer. Yo no tenía el conjunto de habilidades en esa etapa para ser capaz de ayudarles con lo emocional. De hecho, una chica que vivía en el piso de arriba, su padre murió cuando ella tenía 12 años. Un día vino a nuestra habitación, llamó a la puerta y se puso a llorar y le preguntamos qué está pasando. Y ella estaba, oh, Dios mío, tengo una cosa que mi padre me dio. Y eran estos pequeños diamantes y había perdido uno. Y ella estaba tan triste. Así que, por supuesto, subimos, recorrimos la habitación con ella y la ayudamos. Estaba muy alterada. Así que esa noche me voy a dormir y este hombre entra y llevaba un uniforme de la marina de la cabeza a los pies, el blanco como la academia naval. Y se presentó y era su padre. Y yo estaba como, ¿qué sabes tú? Y me explicó lo importante que eran esos pendientes para ella. Era el único apego que tenía y no estaba lista para soltar ese apego. Y yo estaba como, bueno. Así que me dijo dónde estaban. Y yo como, vale, esto va a ser interesante. Así que tuve que idear una manera de ir y recuperar esta cosa sin decírselo. porque me di cuenta en ese momento y podría haber sido una calle de dos vías también. Yo podría no haber estado ocupado para ser el que le explicara esto de tal manera. Porque quiero decir un hombre, hey, yo estaba durmiendo anoche y tu padre muerto vino y me dijo dónde estaba tu pendiente esta noche. Fue... ¿Eso fue un sueño? ¿Esto estaba en un sueño o estaba en la habitación? Fue una visita. Fue más una visita. Sí. Ok, una visita. ¿Estabas dormido o estabas despierta? Era esa extraña especie de entremedio. Entremedio. Ok, lo entiendo. Nunca sé lo que es en realidad ese espacio intermedio, pero... Sí. Así que de todos modos subí y encontré el pendiente. Y estaba en un lugar tan improbable y tuve que cavar muy profundo para conseguirlo. Vivíamos en estos viejos dormitorios donde habían estos tablones de madera de los viejos tiempos, ya sabes, los grandes radiadores torpes, caído en la grieta debajo de la pieza de madera. Nunca lo encontrarías. Así que ella siguió adelante y me encontró sentada en como, oh no, esto no es lo que yo quería que pasara. Así que ella estaba como, no hay manera de que supieras que eso estaba ahí. ¿Qué pasa? Y yo, oh Dios mío, tuve que decírselo. Y recuerdo su cara y su cabeza asistiendo y el labio tembloroso y es ese momento en el que en esta etapa de mi vida, después de miles y miles de sesiones de sanación con la gente y entiendo el diálogo y sabiendo qué hacer. A los de ocho no tenía vocabulario para eso, ¿sabes? Y fue incómodo y no creo que saliera mucho conmigo después de eso, ¿sabes? Volvimos a tener su amado pendiente de vuelta, pero ¿sabes? Hay mucho más que eso. Es aterrador. Sí, estaba aterrorizada y entonces yo estaba como, oh no, así que ahora tenía esa retroalimentación negativa de que hace esto y que los asusta y ahora alguien que te agrada ya no está en tu vida. Entonces sigo adelante. Mi compañera de cuarto y yo éramos animadoras y ella lo sabía todo. Nos reíamos mucho. Yo podía ver los resultados del partido de baloncesto entonces aposté y metí los resultados en un sobre y lo dejé en el cajón de la ropa interior y fuimos a animarlos. Sí, ya sabes. Y luego todo el mundo vuelve a nuestra habitación y abrimos una cerveza y era una especie de ritual divertido de esta cosa que podía ser y abríamos el sobre y habría que anotar el juego y decían, no puede ser, qué impresionante, pero todos estaban un poco borrachos así que nadie pensó nunca que era real. Era algo inofensivo y era como un desahogo. Así que ahora has pasado por todo esto desde tu infancia y tu adolescencia. Es una vida fascinante la que has estado viviendo antes de tu experiencia cercana a la muerte. Generalmente en estas experiencias son las que avivan estas cosas en la gente, pero tu vida se centra alrededor de esto. Así que cuando tienes toda la razón cuando dijiste al principio mira, viví una vida interesante antes de mi experiencia cercana a la muerte. Absolutamente la tuviste. ¿Qué pasó en tu experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo fue? Pues piénsalo. Soy animadora a punto de los resultados de los partidos de baloncesto que guardo en el cajón de la ropa interior y bebo cerveza con la gran revelación. Esta soy yo usando este increíble don para servir a la humanidad. Para ser justos. Estabas en la universidad. Quiero decir, todos somos un poco raros, cuando estábamos en el instituto. Resulta que la gran sorpresa de la historia es que yo me había fijado, debía saber con qué tipo de personalidad iba a entrar, pero yo había establecido conmigo misma que si yo había llegado a la edad de 21 años, porque eso era lo que normalmente se considera la edad adulta en el ser humano, en el mundo occidental en el que me crié. Así que me había propuesto que si no había logrado encontrar mi camino, utilizaría esos dones al servicio de la creación para dejar el lugar mejor de lo que lo encontré. Pero si no lo había hecho, entonces había preparado este evento para darme una patada en el culo. Y eso es exactamente lo que sucedió. Así que el 14 de diciembre de 1991, yo estaba viviendo en Charleston, Carolina del Sur, y yo estaba viviendo allí con mi novio. Y por supuesto, cuando tú sabes, cuando estás saliendo con el mismo chico con el que salías en la universidad y ahora te has graduado y sigues saliendo con el mismo chico, como si tu mamá estuviera escogiendo la vajilla y la plata. Sí, 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 entiendo, entiendo. Empiezan a preguntar cuándo tendrás el bebé y esas cosas. Sí, así fue como pasó. Así que me había mudado a Charleston porque todavía estamos saliendo y yo estaba trabajando para una empresa de señalización y no estaba haciendo carteles o vendiendo carteles o incluso diseñándolos con mi gran título de diseñador gráfico. Estaba limpiando, fregando suelos porque no podía conseguir un trabajo y fue lo mejor que me ha pasado porque la gente allí era realmente trabajadora. Cuando miras hacia atrás en tu vida y es como, oh Dios mío, ahora entiendo totalmente este mundo en el que estaba a punto de entrar. Dijeron algunas cosas que en realidad, ya sabes, recuerdo haber salido a cenar una vez y ellos soltaron esta línea y era algo acerca de la Biblia y yo estaba como, ja, ¿sabes? Y recuerdo haber dicho, Dios mío, porque yo era ese niño. Crecí en la escuela dominical y en el grupo de jóvenes y todo eso de levantar la mano y para mí, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. yo era ese niño y estaba, no tiene sentido. Oh Dios mío. Así que ellos fueron los que me dijeron que tenía que aprender todo de adentro hacia afuera, no solo para ser una buena persona de negocios, no para aprender a fregar el suelo porque yo también podría ser el alto ejecutivo, sino porque era importante ver el mundo a través de los ojos de los demás. y miras hacia atrás ahora diciendo, oh Dios mío, es como si fueran estos seres angelicales que fueron enviados a mi vida para ayudarme a prepararme para lo que está a punto de suceder y creo eso. Así que ese día, el 14 de diciembre, íbamos al bar de Navidad. Yo iba a la fiesta de Navidad de ese trabajo y yo viví en un complejo de apartamentos y había una autopista principal en Charleston llamada Autopista 17, cargada de tráfico en esta dirección y cargada en esta otra. Así que, me detuve hasta el semáforo y mi luz estaba en rojo y así que estoy sentado en el primer coche y yo no sabía qué hacer y la luz se queda en rojo, ya sabes, y luego se pone en verde. Así que tengo que cruzar un montón de carriles de tráfico antes de hacer mi giro a la izquierda yendo a la ciudad. Y así que, sabes, yo vivo en Irlanda ahora, así que mi volante habría estado en el lado derecho, pero allí es el lado izquierdo. Y así estoy, conduciendo a través de este camino. Ese es el punto de impacto. Así que, mis semáforos se ponen verde y yo hago mi camino y llego a este último carril de tráfico. Miré y me fijé, ¡Ah! Ese coche no va a parar. Y veo que se precipita hacia mí. Y luego, de repente, así todo se ralentiriza, casi va a llegar a un punto muerto. Y yo estaba sentada allí. no estaba asustada, no estaba alterada. Estaba como, esto es normal. Y yo estoy como, bueno, me estoy preparando para morir. ¿Cómo quiero hacer esto? Y fue como si estuviéramos totalmente en control. No había miedo ni nada. Y para mí, está bien, él va rápido y si me golpea, me va a doler. Así que puedo sentir el dolor y luego morir o puedo subir y salir de mi cuerpo y el cuerpo se golpea y entonces muero. Y entonces, ¿sabes? Esto que parecía tan familiar, yo no sentía que lo necesitaba experimentar. No tenía nada que ganar con el dolor, el impacto. Así que ahora, no solo estoy teniendo una experiencia cercana a la muerte, estoy presenciando mi propia muerte porque en ese momento, en el instante en el que he tomado la decisión, se produce ese ruido. Es por eso que me encanta la frecuencia rápida porque ahí fue donde mi comprensión de la frecuencia comenzó. Y ahora suena como si hubiera tocado música por aquí, toqué el arco, ya sabes, el tambor redondo aquí en Irlanda, pero mi instrumento favorito es el Willen Pikes. Willen significa cold en irlandés. Hay gaitas que tienen una bolsa bajo el arma. Hay otras que se tocan de esta manera que hacen un zumbido precioso cuando llenan la bolsa de aire. Es como guau, guau. Me encanta ese sonido porque para mí siempre significa hey, nos estamos preparando para tener una sesión impresionante. Y así que solo tenía una buena sensación. Es lo más cercano que puedo pensar que suena así. Así que he tomado la decisión de que voy a subir y salir y de repente oigo ese sonido, esta especie de pared ondulante. y es realmente profundo. Es una vibración baja y con eso ahora sé lo que realmente soy, la que está arriba y fuera del cuerpo. Aquí es donde usted consigue oh, sí, yo no soy ese cuerpo. ¿Sabes? Así que en realidad soy bastante agradable conmigo. Ya no me burlo de mí misma ni me digo que estoy muy gorda o hacer lo que sea. Ya sabes, solo soy yo. Ve a vivirlo. Haz lo que sea porque esa no soy yo. Yo solo, ya sabes, trato de cuidar bien mi cuerpo cuando puedo pero también me divierto en mi estado. Y entonces me levanto y salgo y ese sonido es cada vez más fuerte y lo que he descubierto desde entonces es que ese sonido y ese sumido bajo, baja vibración es lo que nos mantiene conectados al plano terrestre, la experiencia física de estar en el plano terrestre. Y es por eso que me vuelvo loca cuando la gente dice oh, eso está en baja vibración o eso, soy high bound, soy tan, ya sabes, soy alta vibración y ellos son realmente de baja vibración. Así que no entiendo lo que está pasando aquí porque es como, es la dicotomía de la oscuridad y la luz aquí en la tierra donde ambos son necesarios para tejer un hermoso tapiz de la experiencia humana. Baja y alta vibración, no se puede tener una buena pieza de música sin ello, ¿cierto? Son las teclas oscuras y las teclas claras del piano necesarias, así que era una especie de vibración más baja. Así que ahora estoy arriba y estoy mirando hacia abajo y todo se acelera de nuevo y de repente ese coche con el hombre de 81 años adentro que había atropellado a una pareja y casi la mata a principios de año, pero al que nunca le quitaron el carnet de conducir, gracias a Dios, o yo no habría tenido el accidente, pero ahora viene hacia mí a una velocidad estimada de 75 millas por hora y le da en los huesos a mi coche, así que golpea el coche y el coche literalmente era un pequeño Toyota Corolla doblado por la mitad y puedo verme a mí en el asiento doblado debajo de mí, yo llevaba bermudas y una camiseta de Papá Noel porque era Navidad y mi cabeza salir así por la ventanilla del lado del conductor, fue entonces cuando mi cuello se rompió y el vidrio sale por el cristal y el lado del pasajero sale volando y solo estoy mirando esto con interés totalmente desapegado y nunca jamás hago una charla como esta o hablo con la gente sin dar esta referencia porque es hasta la fecha lo mejor que puedo hacer para describir esto a la gente porque me preguntan todo el tiempo ¿cómo no te molestaste? Tenía 21 años de edad, ¿sabes? Oh, Dios mío, mi vida era demasiado corta. No era nada de eso y la mejor manera que puedo describirlo es si usted ha estado afuera y estás en Texas, ya sabes, el calor te hace estar súper caliente y estás todo sudado y has estado, ya sabes, trabajando en el jardín y estás asqueroso y terminas tu trabajo y te sientes bien por lo que has hecho y entras en casa, te quitas la ropa pegajosa y la tiras al lado de la lavadora y te vas a dar la mejor ducha de la historia. Genial, te lavas y estás como satisfecho con el trabajo que has hecho a no ser que lo último que estés pensando cuando te estás lavando la cabeza y los hombros sea en la ropa al lado de la lavadora. Así que ni siquiera lo pensé dos veces, esta es la verdad. Estoy viendo el cuerpo y puedo ver y era como inanimada, era solo un cuerpo, era solo la pila de ropa al lado de la lavadora. Si tu coche, si alguna vez en una mañana helada saliste a calentar el coche, ya sabes, vas a encender el coche y los calentadores en marcha y tal vez estás activando los limpia parabrisas para deshacerse de la escarcha y los radios en un transeúnte. El coche parece vivo pero no hay conductor en él, no está vivo y no diríamos oh Dios mío, el pobre coche ahora está muerto, ya sabes. Era como si ese fuera el cuerpo, era como si fuera tan claro como el cristal, Dios mío, yo no soy el cuerpo y fue increíble. En ese momento miré a una chica con la que fui a la universidad, ahora está en Charleston, eran alrededor de 350 mil personas, yo no era de Charleston, yo era de Virginia, pero esta chica que era mi dulce compañera en la universidad era de Charleston, ella estaba tres coches detrás del semáforo, no sabía ni siquiera sé por qué y ella vio mi coche ser golpeado, girar a través de la cosa y lo que era tan interesante en ese momento era que podía sentir su emoción. Yo me encontraba lejos de mi cuerpo, no tenía ningún apego, pero de repente me acerqué a ella y pude sentir su corazón y yo quería decirle no te preocupes por mi, no llores por mi Argentina, estoy bien, pero fue muy interesante ver que podía entrar e interactuar, así que es algo así como cuando hablamos de seres queridos fallecidos o personas que están a nuestro alrededor, están merodeando, sí, a veces, a veces te observan desnudo en la ducha, no, no es así, pero hay esta capacidad de interactuar y sentir lo que está pasando con las otras personas y así pude sentir esto con ella y era realmente inusual. Así que después mi atención está de vuelta en el coche, el coche ha terminado de girar, se ha detenido, ahora estoy como colgado allí como una pequeña marioneta y no sé cuánto tiempo pasó, pero el suficiente como para que llamaran a una ambulancia y un tipo viene después y se acerca y mete la mano por el lado del pasajero del coche y apaga el motor y recuerdo haberlo visto muy claramente y vi a una señora que corrió y puso su número de teléfono en la parte delantera del asiento y luego se fue corriendo, lo que me pareció raro, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Para qué haría ella eso? En algún lugar, tal vez pronto quiere involucrarse. Así que tan pronto como eso sucedió, de repente ese zumbido bajo comienza a cambiar de tono y entonces puedo escuchar esto, lo que yo llamaba la música de las esferas porque era tan hermoso, he tratado de recrearla durante toda mi vida adulta. ¿Cómo describirlo? Indescriptible. Era increíble y solo había esto, esta hermosa sensación y todo se está volviendo más rápido y creo que aquí es donde otras personas que han tenido la experiencia hablaron sobre el túnel de luz que tal vez más rápido o más lento, no sé por qué, yo no lo experimenté como ellos, pero fue como si estuviera aquí en un minuto y luego estaba aquí. Sí, otras personas me han contado de eso mismo. Sí, otras personas me han contado sobre el espacio oscuro, muy oscuro, donde hay una luz en la distancia, pero es como un vacío, pero hay mucho amor y la única cosa que he escuchado muchas veces con experiencias cercanas a la muerte es que piensas en un lugar e instantáneamente estás ahí. Así es como acabo de hablar con uno hoy que estaba aquí, vi los, estaba en una oscuridad, vi la luz en el camino, pero era como si pareciera que estaba a años luz de distancia, pero cuando dije, oye, quiero estar allí, estaba ahí y fue como fuera instantáneo, así que estoy asumiendo de lo que estás hablando. Eso exactamente lo que pasó, pero lo que es tan raro es que en el lugar en el que aterricé, ciertamente nunca lo vi en este mundo, ya sabes, no era nada, ciertamente no era nada en lo que me hubieran enseñado a creer, tampoco porque, recuerda, puedes imaginar lo que me inundaron creciendo en la iglesia y lo que pasó como Dios parece y todo esto, pero era gracioso porque para ser mi padre un ministro, mi padre no era un rodillo santo, mi padre es un entrenador de fútbol y un jugador de fútbol y él tenía este programa todos los domingos en la mañana que escuchábamos antes de ir a la iglesia llamado fútbol antes y después que hablaba de sus juegos de fútbol los viernes en la noche, así que ese hombre podía pararse en un púlpito y hacer las analogías deportivas más increíbles, razón por la cual sus congregaciones siempre estaban llenas y era un orador increíble y sí, era simplemente impresionante y así que, ¿sabes? Él no era el tipo más santo o no hicimos todo el tipo de fuego y azufre, era como, para él, me señaló así y dice, claro, pero ni siquiera tenemos que discutir el infierno porque eso no va a ser un problema y fue algo así como, espero que vayas aquí, ahí es donde vas a ir porque vas a comportarte, ya sabes, fue muy divertido, su tipo de enfoque era muy divertido, pero, así que estabas en esta luz, estabas en esta luz en... Sí, y ahora que aterrizó en este espacio y voy, ¿qué es esto? Porque la atmósfera era palpable, pero el color, me encantaría ser capaz de recrear el color y no hay manera de que lo pueda evocar en mi mente inmediatamente, pero era como, este tipo de caramelo, cobrizo, panacarado, brillante, y esa era la atmósfera alrededor y de repente es así, entonces, espera un segundo, voy a tener un cuerpo y tienes forma, así que, está bien, la gran comida para llevar aquí es, chicos, ya sabes, es como, porque quiero decir, seamos realistas, no me importa si eres cristiano, budista, musulmán, lo que sea, todo el mundo, si estás teniendo una experiencia humana, en algún momento va a temer o preguntarse, simplemente dejo de existir, cuando se acaba todo es parte de ser humano, así que no, es la respuesta a la pregunta, un gran no, no dejas de existir y sabes exactamente lo que has hecho, lo que pasa después es como, oh, sí, oh, lo olvidé, es como si supieras temporalmente la realidad para jugar al monopoli, sabes, estás totalmente inmerso en ello, porque cuando estás jugando al monopoli con tus amigos, ya sabes, no eres un zapato, ya sabes, él no es un perro, ya sabes, no puedes ir al park place con un billete rosa de 500 dólares, pero estás en él, estás jugando el juego y lo estás haciendo y luego lo recuerda, oh, sí, esto es la realidad, oh, lo es, esta es la realidad, así que hay múltiples realidades sucediendo simultáneamente y entonces estás en este espacio y es como, oh, Dios mío, oh, sí, ah, así que ni siquiera podría decirte cuánto tiempo estuve ahí, quién sabe, en tiempo terrestre, probablemente fueron unos 15 minutos, así que estoy en este espacio y lo estoy sintiendo y eso para mí era donde estaba todo el amor y oh, Dios mío, oh, sí, lo recuerdo, soy infinito, soy maravilloso, esto es asombroso y entonces esta atmósfera comienza a tomar forma frente a mí y aquí es donde se pone interesante porque yo estaba como, estas formas se complementan y se parecen a dos ancianos y he tenido gente que ha sido tan divertida a través de los años y son como, por supuesto, eran viejos, en el patriarcal y yo, no, amo a la gente mayor, yo amaba a esos viejos, así que por supuesto tomarían esa forma para mí, por supuesto que lo harían y sabes, como niño no tenía esa comprensión o sensación de que estaba en un mundo dominado por hombres o mujeres o lo que fuera, simplemente amaba a los ancianos y así tomaron esa forma para mí. Es realmente interesante porque he oído múltiples veces que la gente que pasa por estas experiencias dice que quien quieras ver es quien viene hacia ti, así que para ti son las personas mayores, para otras personas son Jesús, para otras Buda, para otras, ya sabes, un gurú indio o Yogananda o Babaji, todo depende de lo que son, al menos en esta vida, en esta encarnación a lo que están acostumbrados y te hacen sentir cómodo en ese entorno. Así que para ti fueron las personas mayores y las mujeres. Ahí entra, ahí donde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Me dijeron, Jesús va a estar allí. ¿Dónde está Jesús? Y luego, Jutz, ¿dónde está Jutz? No estaba allí porque se me permitía tener mi propia experiencia. Y así que aquí vienen y dan un paso adelante y fue tan maravilloso como fue. He contado la historia cinco mil veces, pero me dan escalofríos cada vez que pienso en ello porque en ese momento están esperando tan pacientemente, Dios mío, y estaba esperando que yo los reconociera y yo no podía. Yo estaba como, oh, oh, ¿sabes? Y esto, ¿cómo lo sé? Te conozco, pero no estoy seguro de cómo te conozco, pero sé que te quiero, pero no estoy segura de por qué, ¿sabes? Este tipo de cosas. Así de repente, ellos solo se sentaron hasta que lo hice y yo estaba, me había dejado caer y estaba, uh, estaba de regreso a casa, de todos los regresos. Fue la mejor sensación del mundo. Así que estás como disfrutando de este amor que ni siquiera puedes imaginar, no puedes imaginar, no puedo, ni siquiera puedo describirlo, pero deben haber sido los más confiados y cariñosos conmigo desde el principio de los tiempos porque luego vino la revisión de mi vida y suena tan cliché, pero no es tan cliché, no es lo que esperas es o no ver la película y aquí es donde toda mi percepción de la realidad se acaba de ir volando fuera del agua porque estoy en el espacio y lo siguiente es como la atmósfera se abre a mi alrededor entre 60, como el estilo de cine IMAX, la experiencia y usted sabe, usted piensa que hará una revisión de la vida y que irá cronológicamente y que irá a través de cada uno de los acontecimientos que suceden y no fue así como sucedió. Tengo como 4 años hablando en la mesa de la cocina, tengo 11 años obteniendo otro bombisma, mi falso primer bulldog, tengo 17 años y soy violada, ya sabes, cuando he bajado a ver la universidad a la que voy a ir, tengo 16 años, me estoy sacando el carnet de conducir, tengo 12 años, consigo mis primeros Osports de montura como animadora, ya sabes, tengo 14 años, enterarse de que mi padre se retira a entrenar, tengo 16 años de nuevo por aquí y me voy a la nueva escuela donde mi padre se convierte en el director y estoy dejando la escuela que estoy con todos los niños con los que he crecido y hay toda esta serie de eventos que están sucediendo al mismo tiempo y como estoy de cabeza para siempre a causa de ella porque ahora es este concepto de vidas concurrentes, así que estoy viviendo simultáneamente en mi propia experiencia de vida, en este momento, era una locura, así que estoy como, oh Dios mío, ninguna de estas cosas y todas estas cosas al mismo tiempo. Oh, pero déjame preguntarte algo, puedo hacerte una pregunta porque es realmente interesante esta idea y lo he oído en textos antiguos y cosas por el estilo donde todos estamos viviendo nuestras vidas todo al mismo tiempo, así como mi yo de 60 años está pasando, está viviendo al mismo tiempo, al igual que mi yo de 10 años, al igual como mi yo de 48 años y lo que estamos hablando ahorita está sucediendo en este momento y es por eso que muchas veces podemos ver cuando ves, oh, veo el futuro cuando un psíquico viene y esto es lo que va a suceder que es porque ellos son, esas son las impresiones de lo que viene desde tu perspectiva, pero en cualquier momento que tenemos libre albedrío, así que podríamos, podría decirse, yo podría ahora mismo ponerme en llamas delante de ti, tengo la opción de hacer eso, no lo voy a hacer, pero podría hacer algo así, pero es poco probable que haga algo así, aunque tengo el libre albedrío para hacerlo y a veces las almas se salen del camino equivocado, simplemente se salen del camino equivocado y entonces en todos nosotros cuando nos salimos del camino equivocado nuestros guías o el universo, como dicen, están ahí para darnos un empujoncito o darnos un puyetazo para que volvamos y a veces lo descubrimos en esta vida o no. No necesariamente el camino equivocado, pero es una de las cosas que ha sucedido siempre como seres humanos y es que tenemos, esta evolución ha ido muy mal para nosotros porque hemos evolucionado en una especie que cree que si estamos incómodos, estamos mal, que si estamos ofendidos, estamos mal, si estamos en el dolor, estamos mal, si hacemos una mala elección que resulta en una violación, ya sabes, como en mi circunstancia, me fui, yo nunca había tomado una copa en mi vida, ¿verdad? Fui criada en la casa del predicador y luego me voy cuando estoy mirando universidades y me encuentro en una fiesta universitaria, estoy bebiendo vodka de una bolsa intravenenosa, de un hospital de queso. Así que me voy cuando este tipo va, hey, déjame mostrarte algo, yo soy como, está bien, ya sabes, y luego entro y me están violando. Y no explicarse con eso, amigo, he ayudado a tanta gente con esa historia, no tienes idea. Así que si me identifico con algo, es con todo lo que me alegraría que pasara. Y puedo decirte eso de la misma manera que puedo hablar de esta botella de agua, puedo decir apego vibracional a esa experiencia que no sea gracias a Dios. Sucedió porque puso en marcha una serie de acontecimientos. Así que déjame preguntarte esto porque es realmente importante aquí y me encantaría escuchar tu punto de vista, ¿cómo se puede desconectar uno de un evento tan traumático en la vida? Porque lo que me acabas de contar de una manera tan indiferente es extremadamente traumático. Y no soy mujer, pero lo sentí cuando lo dijiste la primera vez de pasada. Yo estaba como, ¿qué acaba de decir lo que creo que acaba de decir? Y sí. Es porque tienes hijas. Sí, exactamente. ¿Qué harías tú? Es muy cierto. Así que cuando la gente juzga experiencia, aquí es donde la gente tiene que hacerse a la idea de que los juicios y opiniones de otras personas no significan absolutamente nada. Eres inmortal a menos que les permita escribir. Así que tomé una decisión en ese entonces. Mi padre, él era, ya sabes, él no solo era un ministro, sino que también era el director de una escuela secundaria. Fue entrenador de fútbol, hizo muchas cosas. Era un pilar en nuestra comunidad muy bueno. Un personaje de película. Un personaje de películas. Un gran personaje, ¿verdad? Es un gran protector, eso es lo que es. Sí, en realidad, ¿recuerdas a los titanes? Sí. Ese era mi papá. No, de ninguna manera. ¿En serio? Hicieron un poco de Hollywood con esta historia. No fue exactamente así. Guau, eso es muy interesante. Es el escenario, ¿verdad? Mi padre, por primera vez en su vida, quiero decir, yo solo lo recuerdo siempre trabajando en un montón de puestos de trabajo, como mantener a nuestra familia en marcha y haciendo lo que sea. Él era el entrenador, el predicador, el director y todo esto. Y entonces, le ofrecen este trabajo para convertirse en director de una escuela privada. Y, por supuesto, yo estaba como, oh, el dinero atascado para arriba. Y, ¿sabes? Porque crecí con los niños de la ciudad. Crecí en el sistema escolar de Mansfield. Y, por supuesto, mi padre ahora estaba sugiriendo fuertemente que me vaya a la escuela para mis dos últimos años. Imagina dejar a todos tus amigos que has tenido por toda la vida y luego ir muy contento con esto. Así, no estaba contenta con esto. Y así, mi padre, el dinero para él y la situación o el cambio para nuestra familia fue enorme. Y, ¿sabes? Estoy pensando con mi cabeza 16 años de edad y estoy súper enojada por todo el asunto. Mis padres están diciendo, oh, Dios mío, podemos pagar la universidad con él. ¿Cierto? Sí, tener una casa, mejorar la vida, todas esas cosas. No tienes ni idea. Solo eres egoísta. Estás como, oh, Dios mío, mi mundo se está acabando. Así que, esto acaba de suceder. Mi padre no había estado allí mucho tiempo y esto fue la transición. Se estaba moviendo en este papel que iba a ser tan grande para él y para mí y eso significaba que podría, ya sabes, trabajar y él estaba en una posición maravillosa y jubilarse y todo lo demás. Así que eres padre y tienes hijas. Así que imagina si una de esas chicas llega a casa y te dice, me metí en una mala situación, he sido violada por una banda y pudiera decir, ¿qué harías? Estaría luchando con un dilema muy moral. ¿Enredarías tus manos alrededor de su flaca garganta? Sí, llamaría a un par de amigos que conozco que hacen ese tipo de cosas. Cosas así. Que no lo hice, yo no había sido dañada. Mi abuelo, Jules, y todas las experiencias de hablar con los muertos y hacer este tipo de cosas, yo sabía lo suficiente como para saber que ningún daño había llegado a mí, la persona real, el verdadero yo, aquí dentro del traje de carne. Seguro. Había dañado el vehículo temporalmente, pero el conductor estaba bien. Así que tuve que tomar una decisión y aquí es donde la gente ha discutido conmigo, qué responsable que no lo entregó a la policía y no hizo esto. Y les digo, ok, gracias por eso. Usted no sabe toda la historia. Y entonces, tomé una decisión en ese momento, fue correcta o incorrecta, fue una decisión que tomé con un cerebro de 17 años y mis circunstancias en las que sabía que si le decía eso a mi padre, no los estaría matando. Oh, absolutamente, lo haría. Iría tras ellos y mataría absolutamente a cada uno de ellos. Y podría decirse que arruinaría su vida y a su familia también. Exacto. Era tan grande que si iba y les daba un golpe, podría haber matado a alguien. Y él era un hombre gentil y no podría soportar la idea de ponerlo en esa posición. Y sabes, soy madre, soy madre soltera de dos niñas y conozco ese sentimiento. Sabes, sé lo que es eso y si alguien o si eso sucediera y nadie me lo dijera, lo encontraría. Sabes, y fue interesante porque muchos, muchos, muchos años después me encontré con uno de ellos. y se me acercó y me presentó a su familia y se había convertido en un agente de la ley y había dedicado toda su vida a asegurarse de que eso nunca le pasara a nadie más. Se lo habrían comido vivo. Y vino y me dio las gracias por la decisión que había tomado porque cambió el curso de su vida. Porque si hubiera ido a la cárcel, es que sabes, habría sido considerado un adulto en esa etapa. Si hubiera ido a la cárcel, todo el asunto habría funcionado completamente diferente y no estaba bien en ese momento para mí y esas circunstancias porque yo simplemente, él estaba borracho, yo estaba borracha. Es una excusa para que alguien le haga eso a otro y he escuchado todos los argumentos, por supuesto que no, pero también asumo la responsabilidad por el hecho de que no estaba en condiciones de cuidar de mí misma. Y por lo tanto, tengo que asumir alguna responsabilidad y tengo la oportunidad de diezmar el resto de la historia de la vida de alguien. Si voy, mira lo que me hiciste. Cuando lo veo, lo que me hicieron a mí es como lo vi. Bien. Y me senté y pensé largo y tendido sobre lo que iba a hacer y fue a ser lo correcto para mí. Y él sufrió, pasó por su propio infierno, ¿sabes? Y finalmente, fue capaz de darle la vuelta y terminó haciendo algo y vive al servicio de la gente y tiene una hermosa familia y yo estaba como, sí, sí. Ahora, ¿esa es la respuesta correcta para cada situación? No lo es, pero es la mía. Y adivina qué. Nadie más pueden criticar todo lo que quieran, pero esa es mi historia. Eso es lo que quería hacer en mis circunstancias. Y así, uno de los regalos más hermosos que recibí de todo el asunto de la muerte fue que regresé. No me podría importar menos si alguien que escucha esto me cree, piensa que estoy loca, piensa que tomé malas decisiones, piensa que debería haber hecho esto. No me importa. Soy un individuo cariñoso que se presenta trabajando muy duro. Estoy aquí viviendo. Acabo de salir de un viaje de dos semanas con mi madre de 93 años en el que dimos la vuelta al Reino Unido y nos la pasamos en grande. Trabajo duro con mis pacientes aquí en mi oficina y estoy presente con ellos. Hago mis sesiones de curación, escribo mis libros, hago, sabes, soy padre, tomo algunas decisiones buenas, tomo otras horribles. Eso es solo yo teniendo la experiencia de primera mano. Así que no me molesta de ninguna manera o la forma o la opinión de alguien más porque sé de dónde viene toda mi intención. y no siempre voy a hacer lo correcto, pero mi intención es estar siempre presente, desempeñar el papel que pueda, el que mejor sirva a la situación. Y a veces es muy incómodo, pero no nos gusta sentirmos incómodo, ¿sabes? Pero así es como crecemos. Al igual que vas a un gimnasio, tienes que romper tu músculo y luego va a crecer. Sí. Y tienes que pasar por ese dolor para que eso suceda, sin duda. Ahora volvamos a tu experiencia. Estamos hablando de tu experiencia cercana a la muerta y lo hablas de una forma tan indiferente, así que es fascinante para mí. Como, muy bien, así que volvamos a cuando estabas muerta. Así que estaba... Estaba recién muerta. Sí, estaba recién muerta. Tuviste una revisión completa de tu vida donde, por cierto, ¿sentiste todo el dolor que pudiste haber causado a otras personas en tu vida? Absolutamente. Y fue increíble. No era sentir algún tipo de castigo de una forma muy parecida, así que como una actriz criticando una forma de actuación que estaba en video que estabas viendo, ¿sabes? Oh, ok. Me encanta. Fue asombroso porque yo iba, oh, yo sé lo que pasó allí, ¿sabes? Acabo de vivirlo, por supuesto. Yo sabía lo que estaba a punto de suceder. Así que sientes este tipo de ansiedad y este sentimiento acumulándose dentro de ti. Oh, oh. Oh, Dios, sí. Ese es el momento en que nos fijamos en estas grandes cosas y pensamos que, oh, ya sabes, salve al mundo y que hice esto y que son las pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Esas son las que importan, coger esta botella de agua y moverla de aquí a aquí. Son esos pequeños momentos en los que reconozco que me estoy moviendo físicamente. Estoy experimentando la ciencia y la física y la espiritualidad y hablándote todo a la vez, ¿sabes? Estás apareciendo en ese pequeño momento y entonces estás mirando y estás diciendo, sé exactamente qué lección hice allí. Oh, había una chica a la que le dije algo. Así no fue como crecí. Le dije algo que todavía pienso. Tengo 53 años. ¿Cierto? Al crecer en la iglesia como lo haces, la gente se bauticia, ¿sabes? En el agujero, en el atasco de agujeros. Lo que sucede a la gente en el mundo bautista, un niño de cualquier edad puede tomar esa decisión. Hay otras partes donde alguien entra y se bautiza y ya sabes, eso es que sus cuerpos han sido consagrados y pertenecen a Dios y lo que sea. Y en la iglesia bautista tomas la decisión de entregar tu vida a Jesucristo, tu Señor y Salvador y caminas por el pasillo y luego vas por el gran patio. ¿Cierto? Aunque yo tenía 11 años y la pequeña Amy Whelan se levantó e hizo esa caminata de fe y yo estaba de pie en el banco de atrás de esa iglesia y grité a todo pulmón, ¡Ella lo está haciendo por el jugo y el pan! Yo también soy la hija del predicador, así que imagina que todo el lugar se da la vuelta, me van a tirar hacia abajo y me iban a comer. Yo estaba tan enojada de que ella estaba haciendo eso a pesar de que no sabía acerca de Jesús. ¡No sabía acerca de Jesús! ¡Es increíble! Todavía tengo una pequeña Amy Whelan y si alguna vez gano la lotería ella recibiría un sobre con 10.000 en efectivo solo por eso. ¡Qué increíble! Pero en realidad es muy divertido ahora, pero ¿sabes? Porque los niños hacen lo que hacen. Esos momentos donde miras hacia atrás y todas estas grandes cosas que crees que estás haciendo es que apareciste una sorpresa porque me encanta jugar a pagar el peaje del coche detrás de mí, ¿sabes? Y te alegra el día y nunca se sabe y es algo tan bonito y queda genial en Instagram y ¿sabes? Es todo este tipo de cosas. Pero también son los momentos en los que apareces. Así que el momento en que tomé la decisión de no entregar a ese tipo y él era la única cara. Habían dos caras que fui capaz de identificar del grupo y él era uno de ellos. Y en el momento en que tomé la decisión de no hacerlo comencé un escenario comencé una de esas muchas posibilidades de cómo la vida podría desarrollarse y su despliegue en la familia ese papel es como agente de la ley todo dependía de la decisión que yo tomara en ese momento y me presenté podría haberme presentado de otra manera y habría sido diferente. ¿Habría sido una vida desperdiciada? No. ¿Habría sido una vida ya sabes que podría haber sido otra cosa que estaba en mi cabeza? No. Era yo apareciendo en ese momento para perpetuar el siguiente nivel el siguiente paso y de eso se trata todo eso. Es solo aparecer ¿sabes? Hemos juzgado como esto es bueno esto está mal hiciste lo correcto hiciste lo incorrecto causas dolor a alguien ¿sabes? La gente me causa dolor todo el tiempo y yo he sido el que les he causado el dolor y ¿sabes? Pasé por una difícil ¿entendrás esto como padre? Ya sabes mi hija pasó por una muy mala experiencia de acoso escolar cuando tenía 12 años fue malo y como ella ella es una chica increíble ahora tiene 20 años y sabes pero esto comenzó un ciclo en el curso de nuestra vida y ella pasó por esta experiencia y yo iba y hablaba con los maestros y hablaba con el director y todo esto y básicamente en lugar de asumir el hecho de que había un problema de acoso escolar decidieron convertirla en una niña problemática y ella cumplió esa profecía durante mucho tiempo y debido a que optaron por no abordar la cuestión real y empezaron a desviar nos puso en un curso diferente oh Dios mío nos hemos estirado y crecido y movido y aprendido y amado debido a ese curso así que mira hacia atrás a esa directora que puso la pelota en movimiento esta es la familia su familia la adora su vecina de al lado a la que conozco bien y que piensa que es el miau del gato la adora absolutamente ella era satanás en nuestra historia entonces ¿cuál es ella? ya sabes ella es todas esas y la gran revelación aquí es recordar que tú eres todas las cosas nosotros somos todas las cosas y cuando empezamos a juzgar lo que otras personas hacen o dicen o actúan en todas esas cosas literalmente estás siendo testigo de 8 mil millones de fragmentos de ti mismo experimentando la vida de diferentes maneras así que tienes que bajarte del caballo pensando que tienes la moral alta porque has elegido esto o aquello ¿verdad? porque todo lo que haces es aparecer y todos somos esas cosas es como esa situación yo nunca haría eso ¿de verdad? porque si alguien irrumpiera en mi casa y estuviera amenazando ya sabes en la oscuridad a una de mis hijas lo mataría en el acto ¿entienden? entonces soy una asesina ahora mismo no lo soy pero podría serlo ¿sabes? todos tenemos el potencial para ello todos tenemos potencial para ello ninguna duda no hay duda así que muy bien estás de vuelta a estar muerta ahora estás en la revisión de tu vida terminaste tu revisión ¿en qué momento quisiste volver o simplemente? absolutamente y aquí es donde nosotros sabes la gente ¿te hicieron volver? nadie me hizo hacer nada ahora estoy totalmente empoderada y en el recuerdo total del hecho de que había creado todo esto para mí de todos modos yo había elegido la vida la circunstancia la gente con la que termino así que estoy mirando a mi alrededor y te has dado cuenta de que no había nadie ya sabes un personaje importante que no estaba presente Dios estoy como ya sabes porque estoy como ok esto no es como me dijeron que iba a funcionar y yo estoy amándome a mí misma y va oh Dios mío esto es increíble soy increíble mira lo que he creado mira estos chicos esto es increíble y no hay ningún tipo con la gran barba y el martillo quien va a decidir si puedo ir ahora al cielo o al infierno oh y me di cuenta oh Dios mío yo estoy creando esto estoy llena de esa misma energía cósmica asombrosa esa energía fuente que hace que cada uno de nosotros seamos los creadores divinos de nuestra propia historia y a diferencia de esto que es impresionante así que tuve una elección una elección que me di a mí mismo por cierto para volver a ese mismo cuerpo ahora yo sabía lo que estaba en juego porque yo estaba destrozada hombre yo estaba hecha un lío así que que estaba en el suelo lo que está pasando ahora que estoy tumbada en el suelo estoy en una de esas tablas con el cono así que técnicamente sigues viva en este momento no, no lo estás como tú lo estás ahora pero tu cuerpo mientras estás ahí abajo está vivo o se fue oh estaba empezando a cobrar vida de nuevo en esta etapa ok lo entiendo sí así que estuve muerta por un momento ¿cierto? y tenía que llevarme de todos modos viva o muerta y entonces supe que quería volver porque en realidad me gustaba bastante este personaje que soy es bueno es un buen personaje soy un buen personaje ¿sabes? era que me disfrutaba me gusta mi sentido del humor me gusta mi familia me gustan mis circunstancias simplemente me gusta el personaje así que miré en una fracción de segundos sabía que el cuerpo era salvable y también sabía que iba a haber un montón de cosas unidas al cuerpo si decidía volver a él y yo estaba como sí pero me puso en un garaje y quería volver a entrar porque me encanta soy este tipo de personalidad me encanta el desafío y así no equipara mi valor como individuo mis contribuciones a la humanidad sobre la base de si mi cabeza está torcida o tengo una cadera rara o si estoy sorda de mi oído izquierdo o me desprendí la retina de mi ojo derecho o lo que iba a ser capaz de tener hijos debido a la forma en que mi pelvis se rompió ¿sabes? no me valoraba a mí misma o a mi experiencia basada en esas cosas que podía o no podía hacer así que esa era yo y fue un desafío increíble volver a ese cuerpo así que en el momento en que respiré en el segundo en que ese pensamiento estaba allí me había ido boom de nuevo azul de nuevo ¿y sentiste todo el dolor? Dios mío ¿estás bromeando? imagina ponerte como imagina saltar a una piscina con botas de nieve y un parca y vaqueros y saltas estás como ¡uh! me sentí enferma y pesada yo estaba mi cuerpo estaba en tal estado de shot que el dolor no se había establecido todavía y seguidamente fue así ¡uh! ya sabes y así que usted puede imaginar ellos estaban enloquecidos porque ya estaba muerta y ahora no le está soy como Lázaro levantándose y enseguida intenté levantarme en el acto porque no podía recordar haberlo hecho a menos que lo inventar en mi cabeza pero no creo que lo hiciera porque no puedo realmente recordar si físicamente estaba tratando de levantarme y luego ¡boom! colapso y hacia abajo y entonces estoy en la ambulancia y estoy sollozando y hay una señora en la parte trasera de la ambulancia y está acariciándome el cabello y me dice está bien querida no vamos a dejar que te mueras estás al final puede haber estado ya muerta usé algo de lenguaje y entonces estoy en el camino y me pregunto ¿qué está pasando? así que llego a la sala de emergencias y supongo que me desmayé de nuevo o lo que sea y entonces cuando volví en mí y estoy mirando en la habitación y ahí está el tipo que llevaba el uniforme y él era el que había metido la mano y apagado el coche para que el motor no explotara estaba sentado mirándome y yo intentaba tragar saliva sin darme cuenta de que tenía el cuello roto y yo como te conozco y él se levanta y me dice sí, sí y lo primero que me dijo es eres una pequeña y afortunada de ama y yo lo estoy mirando y le digo tú estabas en el accidente y él me lanza una mirada y dice sí, porque estaba afuera cuando él entró es como ¿cómo lo sabes? ¿puedes recordar algo de lo que pasó antes del accidente? ¿sabes? sí, pero mi compañera de la universidad no recuerdo su nombre pero ella estaba allí deberías preguntarle y luego estaba la señora que puso la cosa en el asiento delantero del coche y ahora estaba ese hombre aterrorizado ¿verdad? y se va jovencita usted fue aplastada y hemos utilizado herramientas para sacarte estabas muerta no hay manera posible de que pudieras saber eso y en ese momento ambos nos dimos cuenta de lo que había pasado fue como si cayera el centavo y él cierra su cuaderno y retrocede fuera de la habitación y puedes imaginar su conversación durante la cena y yo ahora estoy aquí estoy sentada en esa habitación diciéndome a mí misma santa mierda he estado muerta ¿sabes? ¿cómo lo haces? ¿qué haces con eso? y entonces es cuando todo comienza ¿sabes? que fue absolutamente increíble y fue George el médico el médico muerto que fue el que me dijo no mucho tiempo después usted va a ir donde nosotros él siempre hablaba de nosotros como ¿quiénes son nosotros? con un poco de ira ya sabes están allá afuera y él dice te estamos enviando a la escuela de quiropráctica y yo le digo ¿a qué? sé lo que es ¿de qué estamos hablando? Dios mío son los tipos chiflados de los que se burla no quiero hacer eso y acabo de graduarme de cuatro años de universidad y yo iba a volver a la escuela al amanecer y no está sucediendo y entonces él dijo yo era consciente de mis guías y me había dicho antes de que yo volviera que si yo escogía regresar todas las habilidades que ya tenía serían realzadas nunca estaría sola y yo sabría eso y siempre podría tener un guía un guía visual audible palpable para guiarme a lo largo del camino nunca me quedaría pensando oh Dios mío he perdido la cabeza o lo que sea y ha sido así desde entonces y entonces él estaba como necesitamos que vayas a la escuela y la razón por la que lo hicieron era porque él conocía el futuro de la medicina sabía lo que estaba pasando allí y él quería que yo supiera el tipo de trabajo que estaba haciendo el trabajo de curación que estaba haciendo la comprensión de una filosofía vitalista de la vida que somos la mente somos el cuerpo somos el espíritu y uno no puede funcionar correctamente sin la buena salud del otro y la razón por la que nos metemos en situaciones difíciles es porque el cuerpo está al servicio del espíritu y no al revés y así si un alma necesita aprender X, Y o Z lección el cuerpo va a lanzar algunas banderas rojas crear algunas enfermedades hacer algunas cosas mentalmente con el fin de permitir que esa persona vaya hacia abajo como están conduciendo este autobús usted es el capitán de su propio barco y puedes hacer que esa cosa funcione a voluntad es como cuántas personas conoces que han tenido cáncer y tú dices oh no eso fue basado emocionalmente eso pasó porque eso pasa lo sabes o cuántas personas han visto terminar ya sabes un trabajo de toda la vida y caen muertos justo después de retirarse sabes que es porque están en control de lo que está pasando con el cuerpo y eso no es algo que nos hayan enseñado se nos ha enseñado condicionado con este tipo de enfoque alopático para el cuidado de la salud que es un enfoque de afuera hacia adentro alguien más es responsable de mí alguien más es responsable de mi salud mental alguien más es responsable de cuidar de mí alguien es responsable de mi bienestar alguien más es responsable de mi educación Dios despierta hay otros por ahí que pueden asistir y ayudar pero nadie es responsable de tu experiencia aquí solo tú y lo bello de eso es que usted está a cargo de cómo este cuerpo va a interactuar es como literalmente acabo de pasar dos años a través de la misma pandemia que todo el mundo pasó con mis manos en la gente todo el día todos los días de cerca y ajuste personal y estoy haciendo eso no estoy vacunada y yo no tengo una opción de una manera u otra tendrán opiniones pero no me importa de una manera u otra lo que la gente decide hacer o no no es asunto mío es su experiencia yo tengo mi experiencia y lo que fue fascinante fue la cantidad de gente que vino a mi oficina que quería entrar en mi pequeño mundo y cambiar mi mundo basado en sus miedos o lo que ellos percibían como sus necesidades y yo les decía este no es lugar para ti y ellos decían no puedes hacer eso puedo hacerlo ahí está la puerta funciona de dos maneras te quiero estoy agradecida me alegro de poder servirte pero no entres es como si alguien se presentara en Harvard exigiendo que le enseñaran a cocinar bueno sabes que enseñan es otra universidad pues yo quiero aprenderlo aquí es mi derecho aprender a cocinar aquí bueno esta es una facultad de derecho no me importa lo que sea quiero aprender a cocinar aquí encontramos locuras como esa queremos sentirnos tan cómodos que todo a nuestro alrededor sea exactamente como nosotros y todo está moralmente donde queremos que esté o alineado con nuestras ya sabes ideas sociopolíticas de cómo debería funcionar este mundo y you y you que divertido es eso ¿no? todo el mundo debe tener exactamente lo mismo o nada en absoluto ya sabes y no debe haber jerarquía y cada niño tiene que ganar y todo el mundo ¿cómo podemos aprender y crecer así? ¿sabes? estamos tratando de hacer que todo sea lo mismo hasta el punto en que solo seamos felices y yo digo vale si eso es lo que eliges adelante pero no me lo pongas a mí así que déjame preguntarte estoy aquí para vivir mi experiencia igual que tú déjame preguntarte ¿cómo cambiaron tus habilidades y cómo cambiaste cuando regresaste automáticamente sabías que bueno mejor pongo mis cosas en orden me han dado una patada en el trasero como lo necesitaba ¿cómo cambiaron tus habilidades? ¿y qué tipo de trabajo estás haciendo actualmente con el trabajo de frecuencia? así que en primer lugar estoy teniendo una rehabilitación de todo este cuerpo porque tengo todas estas cosas ¿sabes? he roto el cuello y la cuestión aquí y sabes así que tuve que acostumbrarme a la vida dentro del nuevo cuerpo de Mary Helen ¿sabes? y te digo que si quieres hablar de la oportunidad perfecta para convertirte en un pobre yo la oportunidad perfecta para poner excusas de por qué no podía ser X, Y o Z o por qué no podía ser excelente o por qué no podía seguir adelante y hacer lo que sea nadie se hubiera inmutado ¿sabes? pero la única cosa que realmente aprendí en ese espacio es lo que quería quería ser excelente cuando nadie estaba mirando quería esto para mí esto no era para nadie más o su experiencia o si me estaba dejando fuera para no hacer ya sabes no parecer las cosas porque yo estaba herida había tenido un accidente horrible oh, ella tuvo una experiencia cerca de la muerte ella murió yo no quería hacer eso yo quería ser alguien que estaba haciendo en la mayor parte todo lo que quería yo quería al 100% lo que este cuerpo roto me podía dar y déjame decirte que vivo a lo grande y entonces vuelvo y de repente ella que puede hablar con los muertos ahora puedo tocar a alguien y fue como descargar un disco duro y lo que estaba pasando con ellos en su estado actual usted sabe un estado de angustia física emocional química espiritual estaba aquí y ahora ni siquiera tengo que tocar a alguien todos estos años después lo estaba haciendo por tanto tiempo que el día en que comenzó por primera vez era solo un toque y boom ahí estaba la información o podría estar en una vida concurrente o podría ser alguien que estaba teniendo este problema en esta vida y esto sucedió en 1492 y yo estoy como oh, aquí está déjame traer esa parte de ti y vamos a aclarar eso y así es como cambió así que ya sabes gente como oh, así que puedes curarte todos nosotros podemos sanar todos podemos hacerlo es solo que yo lo hago todos los días así que hay personas que cantan todos los días para vivir sabes yo no podría hacerlo en Broadway en este momento mi voz no se sostendría soy un buen cantante pero mi voz está entrenada para ir a Broadway en ese momento porque lo hace todos los días de sus vidas así que ahí todos tenemos habilidades intuitivas todos tenemos la capacidad de cambiar nuestro estado físico química o emocionalmente pero todo el mundo no lo hace todos los días no practican lo que yo practico todos los días así que yo soy buena en eso como el boom de habilidades de la noche a la mañana así de simple así que eso es lo que hago así que junto con esta comprensión de la frecuencia y que todos nosotros somos la frecuencia y la luz acelerada o ralentizada así que de repente fui oh, soy un maestro manipulador ahora mi abuela solía llamarme pequeña manipuladora cuando era niña y me he vuelto una manipuladora profesional jajaja así que voy y tomo a la gente y no tengo mucho tiempo porque estoy estoy de verdad ocupada y encantada gracias por eso pero también trabajo muy duro para hacer eso y por eso no tengo tiempo para meterme con la gente y no soy la taza de té de todo el mundo porque soy brutalmente honesta me doy cuenta de ello el trato esto es lo que estamos haciendo esto es lo que está pasando esto es lo que acabo de ver así es como nos movemos a través de eso o quieres hacerlo o no y está bien no me interesa la decisión que tomes porque esas decisiones te pertenecen todo lo que estoy haciendo es así estoy limpiando la ventana y haciendo claro como el cristal y ayudándote como uno de mis libros se llama comprender es la nueva curación estoy trayendo a alguien que está muriendo de cáncer a la comprensión de cómo llegó allí y si lo eliges si está en tu camino y esto es lo que quieres hacer tienes una elección fuera de esto esto es lo que puedes hacer y aquí es donde dejaste esa parte de ti que está continuamente permitiendo que tengas lugar la tensión que es ahora nosotros podemos tu rollo mortal físico porque estás teniendo una lucha de reproducción de células sanas y sabes estás sucumbiendo a esa negatividad ¿tú haces curación a distancia o solo en el consultorio? de la misma manera es como si estuviera hablando contigo a través de unas frecuencias como que no puede ser real pero nadie tiene problemas con el hecho de que tú estés en Texas y yo en Irlanda y estemos hablando en tiempo real es solo una frecuencia ¿verdad? así que por supuesto usted puede aprovechar la frecuencia de alguien en alguna otra parte ¿sabes? solo que no tiene que tener un dispositivo para hacerlo entendido así que así es como cambió después de la muerte y así está 30 años después sigues haciendo un buen trabajo Mariana sigo trabajando me encanta y te diré lo que fue realmente divertido viniendo de ya sabes mis vacaciones con mi madre alrededor del Reino Unido y realmente tomé nota de eso lo emocionada que estaba de volver solo estuve afuera 10 días hace 10 días y estaba tan agradecida no alguien más porque nadie más hizo que esto sucediera yo aparecí me permití sumergirme en la experiencia completa y he creado este mundo que me encanta estoy viviendo en el mismo mundo que otras personas que están viviendo donde están teniendo una experiencia horrible y eso también está bien pero ¿sabes? vivo en lo mismo todos pasamos por la misma pandemia he tenido ya sabes he hecho muchas de las mismas cosas que suceden es una cuestión de elección me despierto todos los días y voy es el dolor que tengo en este momento y eso es todos los días es más grande lo que me gustaría lograr hoy tenía tantas ganas de hablar contigo esta noche hago esto todo el día todos los días hago un montón y tenía tantas ganas porque tú eres tú y eres solo tú y tu perspectiva única y este intercambio nunca volverá a suceder así tengo que hacer esto una vez y estaba tan emocionada por eso y me acerco con el mismo entusiasmo y eso hace que mi vida sea muy divertida digo eres una fuerza de la naturaleza no hay duda de ello desde el momento en que entraste en Zoom quiero decir yo estaba como oh bueno esta energía ahora vamos esto va a ser divertido y quiero decir he hecho esto tanto ahora he hecho más de siete años que he estado haciendo entrevista porque el podcasting es donde está el dinero así que he hecho tanto de esto que yo yo puedo sentir con bastante rapidez de la mayoría de las veces puedo sentir de entrevistas de otras personas así como vi una de tus charlas y vi una de tus charlas en los primeros cinco o diez segundos yo estaba como sí no 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 va a ser un problema pero luego cuando entraste tu energía era tan maravillosa y fue tan caótico pero de la manera más hermosa maravillosa y yo estaba como oh esto va a ser muy muy bueno esto va a ser fantástico no puedo esperar que esto va a ser una gran conversación y ha sido una conversación maravillosa tengo una lista de preguntas ni siquiera llegué necesito no necesito llegar a ellas orgánico sucede están ahí están ahí como respaldo están ahí en respaldo en tus conversaciones tu perspectiva sobre la experiencia cercana a la muerte es tan es tan única tú como persona eres tan única y antes de la experiencia y después de la experiencia y hay tantas pepitas de oro pero aquí de las que con la verdad espero que inspira a otros a mirar a sus vidas un poco diferente y mirar la vida un poco diferente y cómo podemos servir a otras personas sabes he hablado con docenas de gente que ha experimentado la muerte y la única cosa en común es que siempre regresan y quieren servir es lo que queremos hacer quieren ser de servicio quieren mostrar amor expresar amor enseñar amor estas son las cosas comunes que yo que cada persona que ha experimentado de cerca la muerte con la que ha hablado nunca he escuchado de uno de ellos que dice tengo que buscar un barco nuevo realmente necesitaba un barco realmente necesito conseguir esa casa con 35 habitaciones y 85 años y realmente necesito esa casa de 12 mil pies cuadrados después de mi experiencia cercana a la muerte comprendí que el camino es el materialismo el camino es juntar tantas cosas como pueda aquí mientras lastimo a tanta gente nunca escuché esa afirmación de nadie bueno es curioso porque en mis viajes una de las semanas en la que me adaptaba en torno a lo que estaba hablando yo estaba en la cabeza de un cartel en Glastor en Inglaterra para la más antigua conferencia metafísica en Reino Unido y sabes esa enorme audiencia y todo esto y me divertí mucho pero fue tan divertido porque como se puede imaginar gafas y trajes sabes en gran parte había un tipo realmente interesante entre la multitud se puede decir que solo estaba descojonándome de sí mismo porque yo estaba como escucha voy a dejar caer un poco de verdad sobre ti aquí no tienes que tener los pies sucios y oler a pachulí para ser iluminado vi que el organizador en la parte posterior y sus ojos eran como un personaje de dibujos animados oh por Dios acabo de decir eso y yo estaba como es tan gracioso porque no es un equivalente espiritual yo soy probablemente una de las menos probables sabes en esto entonces creo que es por eso que estoy diciendo que me eligen que me eligieron para hacer este trabajo sabes porque no soy ese personaje clásico estoy solo bromeando en la forma en que me criaron yo estaba como oh Dios mío mi visión de todos los domingos por la mañana es que tenía hamacas de verano raro Amy allí en la ropa y ella era súper delgada y yo no lo era y así que fuera de mis recuerdos de llevar un jersey de pelo de camello apretado y hablar de Jesús todo el día de domingo y yo estaba como esto es horrible llevar esa idea de quién y qué somos realmente a un espacio de amor y alegría y diversión y risa pero como he dicho puedo ser un poco gilipollas cuando viene alguien y fije que quieren mejorar y me hacen perder el tiempo porque se niegan a mostrarse por sí mismos yo no soy la persona para ti y no lo soy para todos porque te voy a decir sin rodeos esto es lo que pasó aquí es donde sabes dejaste caer la pelota en ti mismo y si quieres continuar en ese camino aquí está lo que vas a necesitar hacer para eso o voy a ir directamente escucha que vale la pena el final del rodeo y así puedo asistirte a través de este proceso de la manera más hermosa y pacífica o puedes morir en horrible terror o quien sabe cómo es tu elección exacto exacto y sabes que he tenido la misma experiencia porque con todos los espectáculos que he hecho a lo largo de los años no soy la taza de té de todo el mundo soy directo soy brutalmente honesto porque ya sabes en mis programas de cines y guión digo las cosas como son y mira lo más probable es que no lo consigas pero eso no significa que no puedas dejar de intentarlo y si no vas a ir por ello esto es lo que puedes esperar y en la realidad de la industria del cine tienes que hacer esto, esto, esto y la gente no quiere oír eso quieren oír hablar de los Oscars quieren hablar de la alfombra roja quieren oír hablar de estas historias encantadoras pero no es así e incluso en este programa ya sabes no soy la taza de té de todo el mundo me acerco a la espiritualidad exactamente de la misma manera que me acerco a todos mis programas porque voy a ser honesto tratar de ser honesto desde mi perspectiva mi verdad y sabes a veces leo los comentarios y algunas personas dicen no, esto es eso yo digo si estás atrapado en tu propio dogma esa es cosa tuya y esa es tu experiencia y que Dios te bendiga ve con Dios haz lo que te parezca correcto así que si yo no soy la voz encuentra la voz en otra parte o encuentra a alguien en tu camino pero tampoco soy para todo el mundo así que te entiendo completamente tu punto de vista en lo que se refiere a eso porque podría ver absolutamente a otras personas estás molestando a la gente oh Dios mío podría lo veía venir a leguas el momento en que pensé a pensar oh Dios mío voy a hacer enojar a mucha gente igual que yo enojo a mucha gente por la forma que soy pero la gente que entiende nuestro mensaje y nuestra perspectiva esto les ayuda e incluso si dejas caer una semilla y alguien se enfada contigo por la forma en que lo has dicho esa semilla puede florecer años después eso se llama paternidad ahí está volveré la próxima vez que me pongas de pie espiritualmente todo el tiempo sí hazlo deberías hacerlo eso es burlarse y cachondarse bueno tengo que decir que estoy haciendo un poco de eso ahora y realmente lo disfruto porque no me enfado por nada es como si mi secretaria dijera Dios mío te has dado cuenta de que te han cortado el teléfono de casa mientras estabas fuera le dije sí que me había olvidado de pagar la factura y estaba como ¿qué? como no entiendo esto ya sabes eres un médico y estás haciendo esto y ella no podía organizar su cabeza no me importa lo haré cuando lo necesite ya sabes lo haré como si me hubiera olvidado hacerlo no había mala intención no había una historia de terror detrás simplemente me fui de vacaciones y gasté mi dinero y luego volví y ahora estoy trabajando de nuevo ¿sabes? como la gente tiene esas ideas y montaje emocional no me importa estoy aquí para drenar hasta la última gota de esta experiencia y eso es especialmente los momentos incómodos ¿sabes? porque eso es lo que nos hace crecer eso es lo que nos hacen creer eso es lo que nos hace crecer y nos hace crecer y sabes que estoy de acuerdo contigo mucha de la sociedad ahora quiere hacer todo a prueba de bebés ya sabes como cuando quiero decir tú y yo somos similares así que recuerdo que crecí todavía recuerdo que esto me pasó cuando era un niño yo estaba en preescolar y kinder creo que fue preescolar o jardín de infantes uno de los dos y tenían estos bloques gigantes que se podía jugar con bloques de plástico gigantes que eran probablemente del tamaño de caja de zapatos no solamente sucios pero tenían esquinas en ellos oh sí podrían cortarte en un santiamén y recuerdo haber caído y todavía tengo la cicatriz en mi nariz de donde de donde entró eso o parques infantiles donde crecimos y la barra de monos tenían seis pies y eran de cemento y astillas y tuercas y tuvimos quemaduras de tercer grado en el verano cuando bajábamos así estas son cosas que tú sabes es por eso que nuestra generación se siente un poco más dura un poco más ruda que las generaciones más jóvenes nada en contra de la generación más joven ellos están pasando por su propia experiencia pero estoy de acuerdo contigo de que necesitas sentirte incómodo ahí es donde se produce el crecimiento debes estar cómodo con lo incómodo para poder crecer eso es lo esencial y si no lo haces no creces ahora no quiero quitarte más tiempo porque has estado trabajando todo el día voy a hacerte algunas preguntas que le hago a mis invitados ¿cuál es tu definición de una buena vida? Dios la estoy viviendo todo lo que literalmente acabamos de hablar está entrando ya sabes una buena vida es aquella en la que haces todo lo que ese tú real ese tú inmortal que tomó el traje temporal en cualquier capacidad y cualquier generación en cualquier siglo y que entraste aquí para aprender algo y tú tienes que recordar es tan importante que no te aísla esta es una mala persona y aquí es donde la gente va así que si trataba de un pedófilo la gente siempre me llega con eso sabes este tipo de persona así que crees que Hitler era una buena persona crees que Hitler era necesario sí lo creo a todos sabes que es fascinante porque cuando has trabajado con tanta gente como yo y has visto las diferentes experiencias que tiene la gente ya sea de esta vida o de otras vidas todo es necesario todo es parte del crecimiento todo es parte de esa imagen y así que cuando empiezas a subirte a tu pequeño caballo alto diciendo que eres una persona realmente buena porque tú no haces eso y esa persona hace algo que tú particularmente no haces en este tiempo si has perdido la carrera de ti mismo porque todos nosotros somos el gilipollas en la historia de alguien todo el mundo y es cuando estaba contando esa historia sobre la directora del colegio ella hizo de nuestra vida un infierno haciendo lo que hizo pero eso no significa que su marido no la quiera y su familia o hijos la adoren en sus historias con ella ella es maravillosa en nuestra historia ella jugó un papel que nos pateó por este camino así que vas a hacer eso en la vida de todos no le vas a gustar a todos no todo el mundo va a estar de acuerdo con las decisiones que tomes así que creo que llegar a entender eso es donde una buena vida sucede entender por qué estás aquí y lo que estás haciendo aquí es la nueva curación ¿y cuál es tu misión en esta vida? lo estoy haciendo lo estoy viviendo cada día quiero meter la pata quiero tomar grandes decisiones quiero reír quiero amar y ya sabes así que en realidad quieres estar incómodo he tenido cáncer dos veces he tenido un tumor cerebral me rompí el cuello y morí como si lo hubiera hecho todo sabes y aún sigo y el mero hecho de que estoy viva y respiro en medio de una pandemia sin estar vacunado enfada a tanta gente y me parto de risa ¿crees que estoy tan metido en el dilema moral de sí o no o esto o lo otro? me da igual yo hago lo mío y tú haces lo tuyo esa es la belleza ese es el gran regalo aquí ese es el gran regalo es que veas que todos tenemos opiniones diferentes y elecciones diferentes y que tú vas por tu carril y haces lo tuyo pero si vas a venir a mí eres bienvenido pero no vengas aquí y empieces a juzgar lo que estoy haciendo porque no es lo mismo lo que tú estás haciendo porque eso me demuestra que no entiendes ¿de qué va esto? muy justo muy justo ¿dónde puede la gente encontrar más información sobre tus libros y el trabajo que haces? MaryHellenHasley.com y me han dicho que tengo un 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 gran espectáculo en Podcast World 2 creo que si me buscas en Google salgo mucho muchas gracias así que sí tienes algunas entrevistas por ahí pero esta es la mejor obviamente obviamente la mejor obviamente definitivamente sí claro que sí por lo MaryHellen.com soy la doctora MaryHellen autora en Facebook Instagram ya sabes no eres difícil de encontrar no soy difícil de encontrar no MaryHellen ha sido un placer absoluto un placer refrescante y un honor hablar contigo hoy gracias espero que esto lo cubra todo y espero que esta conversación ayude a gente y gracias no solo por hablar muy bien sino por hacer lo que dices te lo agradezco mucho querida te agradezco lo que haces y que me des una plataforma para hablar gracias por visitarnos haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte